¿Qué pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando el calor nos agobia? Las temperaturas extremas causan estrés en el organismo. La ideal está entre los 36 y 37.5 grados centígrados. Cuando son más altas, el cuerpo libera calor principalmente a través del sudor, aunque la respiración y el incremento en el ritmo cardíaco también pueden expulsarlo. Entre más caliente y más húmedo, más sudor se spele y esto incrementa el riesgo de deshidratación. En situaciones de extremo calor, el organismo comienza a luchar para poder enfriarse, lo cual puede dar lugar a espasmos musculares, agotamiento y golpes de calor. Este es un trastorno que requiere atención médica de emergencia porque puede generar un daño permanente en órganos vitales e incluso la muerte. Estas condiciones descritas son las que están sufriendo en la actualidad los italianos, especialmente en el área de Sicilia, donde las autoridades regionales registraron este miércoles 11 de agosto el récord de calor en Italia con 48.8 grados centígrados, que si se confirma sería también la plusmarca europea provocada por el anticiclón Lucifer, procedente de África y que desencadenó incendios en distintos puntos del viejo continente. Si el servicio italiano de meteorología confirma esta temperatura registrada en Siracusa, al sureste de Sicilia, superaría los 48 grados medios que fueron registrados en Atenas en el año 77. Italia vive la semana más cálida del año y toda su zona sur se encuentra en alerta. En la isla de Cerdeña se han alcanzado picos de 43 grados, en Calabria, que es la punta de la bota italiana, se relozaron los 42, y en Campania, con capital de Nápoles, y en el Lazio, Roma, se rellegó a los 40 grados. Esta situación ha agravado los numerosos incendios que se extienden por Italia, sobre todo en Sicilia, donde se ha tenido que evacuar a los habitantes de alguna zona y en Calabria se ha movilizado el ejército para luchar contra el fuego. En los próximos días se espera que el anticiclón responsable de la ola de calor que abruma Italia se mueva hacia el norte, donde se espera que las temperaturas alcancen los 39, 40 grados en Toscana durante el fin de semana.